Corto, por chiveo, veta, tirame y lo bajo. Como los cabernicos, hay que una oveja que pueda. ¿Qué va a ir con la boca? Diablo, mira ahí cuánto veta, loco. No, eso no veta, mira lo vila. Ven, me van a decirlo ahora, vamos a pedir. ¡Oye! 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 ¡El diablo! ¡Un flamenco! ¡Claro! ¡Un flamenco! ¡Un flamenco! ¡Un flamenco! Yo no creo que lo conocían porque se estuvieron matando. Con la cola abierta, la persona no va a ir. La segunda llamada es de... ¡Ejo!